¿Qué es León Gieco? Bueno, soy León Gieco y estoy ante una situación rarísima realmente porque me encontré con un mensaje, con una música impresionante cantada por Susy o Cecilia o Nati y hecha por un profesor o algún músico que no sé su nombre son dos chicas que eran de la escuela 37 de Los Catutos que grabaron en el año 94 yo no lo puedo creer realmente, ¿no? que hayan pasado tantos años así que yo pueda enterarme de eso después de tantos años, es increíble bueno, por un lado es un problema y por otro lado más o menos porque habla de que la canción es atemporal y está siempre bien así que yo para retribuir este esfuerzo que hicieron para grabar vamos a invitar a estas chicas a que sigan cantando y acá les mando una canción para que la canten y hasta la podemos cantar juntos si quieren después de años ustedes me mandan una versión más o menos hecha o alguna otra que eso puede ser La Cigarra puede ser alguna otra canción mía Solo le pido a Dios la que les parezca yo les voy a mandar esta para ver qué les parece a ustedes es un poquito más complicada esta pero es muy linda dice así ¡Gracias! 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 Soy como un tren que atraviesa las tempestades camino al sol llevo la marca de todos estos tiempos libres o de encierro o de encierro soy como un tren que cruza tormentas y va camino al cielo y me detengo cerca o lejos en el lugar donde quiero donde quiero tengo el corazón desnudo en mí pero pienso vestirlo con tu amor tengo una canción que empieza en mí solo busco que termine en dos como un milagro la lluvia me dio el arco iris y el agua al río yo por amor doy la vida porque de amor mi vida un día nació un día nació ¡Gracias! Soy como un tren que atraviesa desiertos y parte la calma en dos cerradas las puertas de la razón ya no hay lágrimas ni religión ni religión soy como un tren que cruza los fuegos y va camino a lo alto duerme duerme el viajero eternizador de las luchas y los sueños y los sueños tengo tu dolor sanándose y dejo mi pena en tus ojos tengo tu esperanza en mis manos y llevo tu herida en mi voz como un milagro la lluvia me dio el arco iris y el agua al río yo por amor doy la vida porque de amor mi vida un día nació un día nació un día nació un día nació ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno queridos amigos que no conozco y que tanto me han alegrado y me dio a piel de gallina escuchar esas versiones, les mando esta canción, a ver si la prenden y la hacemos juntos, me la mandan, yo la cantamos, o a cualquier otra, la que quieran, pero juntémonos, la gente que piensa más o menos parecido tiene que estar unida. Los quiero a todos, León Gieco, un beso muy grande, a través de Víctor Heredia, por supuesto, y de Naldo.